¡Oh! 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 ¡R.B.L! ¡R.B.L! Sí, muy bien que soy un amigo más entre el montón que solo soy un fan de corazón que no te para de soñar cada día más ¡Uh! Pero sé también que enredamos y tú alguna vez pudieras ver la luz sobre mi piel para reconocer el amor más que yo necesito de ti como el aire nadie te puede querer tanto así un poco de tu amor para poder vivir un poco de tu amor me puede hacer feliz solo un poco de tu amor es lo que pido un poco de tu amor para poder vivir un poco de tu amor me puede hacer feliz solo un poco de tu amor si alguna vez pudieras ver la luz de mi piel para reconocer que el amor más que no necesito de ti como el aire para poder tener para que no necesito de ti como el aire no necesito de ti como el aire y si alguna vez no necesito de ti como el aire no necesito de ti como el aire Un poco de tu amor me puede hacer feliz Solo un poco de tu amor es lo que pida Un poco de tu amor es lo que pida Un poco de tu amor me puede hacer feliz Solo un poco de tu amor es lo que pida Un poco de tu amor